Por favor, en el cuello. Invitamos a una compañera por lugar. Venimos las salteñas a convocarlas para que el 29º Encuentro Nacional de Mujeres se realice en nuestra ciudad. Venimos a traer la propuesta de la ciudad de Buenos Aires. Compañera, ha quedado evidente que el 28º Encuentro Nacional de Mujeres se ha anunciado por la ciudad de Salva. Compañera, Salva 2014. Podemos decir que el 28º Encuentro ha sido un encuentro exitoso. Le hemos dado continuidad y vamos a hacer el 29º Encuentro. ¡Gracias, Salva! ¡Gracias, Salva!